Hola hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Estoy en Oporto con el hermano Rui, que es portugués. Y la verdad es que este es un vídeo muy especial, porque en él, bueno pues, os quiero presentar a este peregrino, que tiene también un canal de YouTube maravilloso, donde ha subido muchos vídeos preciosos, de verdad, con música, con imágenes, podéis verlos, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Pero hablando con él ahora mismo, pues me ha contado que su mujer, pues está enferma. ¿Qué le pasa a Rui? Hola César, es la primera vez que estoy hablando sobre esto. Nunca había hablado con ningún, Miguel sabe, claro, porque vengo todos los días al albergue, y es un poco para buscar mi equilibrio emocional. Mi peregrina está enferma, como has dicho, nosotros hacemos todos los años caminos, pero este año le ha aparecido un cáncer, y para nosotros ha sido un shock brutal, una cosa muy fuerte, y estamos pediendo a Dios que la ayude, que nos ayude a nosotros, a los niños, porque para nosotros es una situación muy dura, no sabemos muy bien cómo lidiar con esto, pero yo creo que quien tenga fe, que pida a Dios por ella, para que se quede mejor, y para que vuelva pronto a los caminos, que para nosotros son la vida. Para nosotros los caminos son la vida, todos nos gusta ir a casa de nuestro amigo Tiago, y no sé cuándo volveremos. Me has dicho que ella está en el hospital desde hace dos meses. Está hasta dos meses, sí, ha ido dos días a casa, pero no aguento, tenemos que llevar para el hospital otra vez, y... Porque el cáncer es... El cáncer está espallado, es muy malo, pero... ¿No se puede operar? No se puede operar. ¿No puede tener quimio? No, para allá no, está muy fraca, muy magra, está mal. Me has dicho que tiene cáncer de huesos, de intestino, del hígado, del páncreas. Sí, ha molestado el fígado y el páncreas, pero yo no sé qué mal que está, pero tenemos fe y creemos que se va a mejorar, creemos más que los médicos. Me lo has contado antes, ¿no? Literalmente, solo un milagro puede... Sí, 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 estamos esperando un milagro para que se quede bien y para que vuelva a los caminos o la vida, o si queréis es lo mismo para nosotros, los caminos son la vida, lo resto es trabajo, y la familia para nosotros son todos los caminos. ¿Podemos ver una foto de Lena? Sí, podemos. Todos los días Lena me manda una foto. Súbele la luz, subele la luz al móvil. Esta ha sido de hoy. Y si queréis ver, yo os voy a mostrar un poco antes como él estaba tan bien. Yo voy... Aumenta la luz del móvil para que se vea más. Todos los días me mandó una foto y aquí estábamos como fuimos la primera vez a los médicos. Y pues, aquí ha sido... Esta foto ha sido en 30 de marzo, para que veréis como la cosa... Como está evoluiendo y como está necesitando ayuda y Dios nos va a ayudar. Yo sé que va a ayudar. Y es así. La verdad es que cuando me lo has contado, Rui, me he quedado impactado. ¿Sabes? Y... Está en las manos de Dios, ella, como todos nosotros. Pero sabemos que para Dios nada hay imposible. Por eso, hermanos, no me sentía a gusto solamente diciéndole a Rui, voy a rezar por ella. Que lo voy a hacer, cada día a partir de hoy. Sino que también, como hemos hecho con el doctor Rafael Arango, que gracias a Dios ha mejorado. Hasta el punto que, de un infarto que parecía grave, que le tenían que intervenir una persona mayor, pues, ahora ya ha vuelto a casa en unos días. Bueno, pues, la verdad es que he querido compartirlo con vosotros, porque, además, estaban pensando en montar un albergue. Sí. Que es algo que es una bendición. Sí. Porque un albergue, hermanos, no es un hotel. Es mucho más. Es para dar acogida. Es para dar acogida a los peregrinos. Es para compartir experiencias increíbles que da el camino, ¿no? Y un albergue es un lugar donde hay humanidad de la buena, ¿no? Y donde el Señor se hace presente de un modo muy humilde y muy silencioso, pero hace que las personas conecten con la verdad de su vida, ¿no? Sí. Y estáis todos invitados para visitar nuestro albergue, así que las cosas mejoren. ¿En qué pueblo me has dicho que estaba? Para Viana. Para Viana do Castelo. Para Viana do Castelo. Sí, queremos ir para Norte. Pues esta es la historia del hermano Rui, que además se llama como la primera persona que me ayudó en este camino que estoy haciendo. En un pueblo que se llama Barbasena. Un hombre que se llama Rui, que se llamaba Rui. Me acogió en su casa, me dio de cenar, me dio de desayunar. El primer día cuando empecé. Y siempre que conozco a un Rui, se lo digo, ¿no? Y de verdad que es un hombre bueno, que ama el camino de Santiago, que ha hecho el camino inglés, ha hecho el camino primitivo, ha hecho el camino francés, ha hecho el camino a El Salvador también. Es un peregrino mucho más que el que os habla. Y yo creo, hermanos, que realmente debemos rezar por Elena, Elena, en portugués. De verdad, lo pido por favor, que ofrezcáis rosarios hoy, mañana, todos los días, para que estas dos personas sean testigos vivientes de la mano de Dios. Y puedan dar testimonio en ese albergue en Vilarana. Porque realmente es así como funciona nuestra fe, hermanos. Yo creo que... Que debemos poner lo que está en nuestra mano. Para ayudar al Señor a orar. Así que nada, Rui, gracias por... Muchas gracias, que Dios los bendiga y buen camino para todos. Ánimo. Gracias. Gracias.